Música Empecé el viaje hacia ninguna parte Vi un mundo por explorar Dejé que el destino recorra mi camino Así nunca jamás me perdí Los golpes que me dio la vida Los pude resistir cada día Luchando sin rendirme jamás He tenido que levantarme del fango a veces Música Estuve hundido Pero nunca vencido No soy fácil de derribar Durante los años Fui solo aprendiendo Que el mejor día llegará No creas que siempre me vas a ver Sonriendo sin ninguna pena Pero no me vas A ver llorar Mi corazón Se hace cada día Más fuerte Música Nunca dejé de luchar por mí Nunca dejé de pensar que sí Me caigo Me caigo Me puedo levantar Que nada me corra detener Nunca dejé de luchar por mí Nunca dejé de pensar que sí Me caigo Tengo que levantarme Pues es mejor seguir en pie Pues es mejor seguir en pie Música No hace falta Que nadie me enseñe Como yo tengo que vivir Música Dejarme libre El camino que he escogido Es el que yo quiero seguir Música Que me pongan trampas Da igual Los golpes Los devolveré Música Lucharé hasta que llegue El final Tú no sabes qué Yo nunca me voy a rendir Música Música Nunca dejé de luchar por mí Nunca dejé de pensar que sí Me caigo Me puedo levantar Que nada me corra detener Nunca dejé de luchar por mí Nunca dejé de luchar por mí Nunca dejé de pensar que sí Nunca dejé de pensar que sí Me caigo Tengo que levantarme Pues es mejor seguir en pie Música 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 Gracias.